hola amigos sportrim bienvenidos a los titulares del día de hoy por la jornada 5 del torneo a finalización de la liga bet play de colombia el deporte estolima de ratzil garcía perdió por 2 a 1 en su visita al atlético bucaramanga el volante nacional luego de más de un mes volvió a las convocatorias empezando en el banco suplentes aunque ingresó a los 77 minutos con la dorsal 10 en la camiseta cumpliendo una regular actuación ya que apenas la tocó en 11 ocasiones donde poco pudo demostrar en la ofensiva de su equipo nunca encontró a sus compañeros o remató al largo contrario y los suyos lo necesitaban porque lo perdían por 2 a 1 con los tantos de johan caballero y dairon moreno sin embargo no pudieron igualar las acciones con este resultado el equipo picao el décimo segundo con cinco unidades y en su próximo partido deberán visitar al deportivo independiente medellín por la vuelta de los cuartos de final de la copa colombia donde deberán darle vuelta al 3 a 1 del partido de ida para seguir en competencia por la polémica copa evo 2022 el sporting cristal sub 17 goleó por 10 a 0 al deportivo trópico de bolivia en su debut en el torneo desarrollado en cochabamba bolivia el equipo rimense dirigido por alberto bengolea no tuvo problemas para imponerse con claridad al cuadro local en el estadio municipal eo morales de ivir garzama los cuales marcados fueron por celestán sánchez alejandro opósito en dos ocasiones al igual que ian whitson y amir del valle mateo rodríguez fabián cabanillas teo salinas y carlos castillo con lo que se llevaron los tres puntos en la segunda jornada el equipo celeste enfrentará al sao paulo de brasil en el debut también venció por 10 a 0 a este deportivo trópico por lo que será un choque de poder a poder en el escenario entre ríos esta copa poco publicitada tiene a clubes históricos de todo el continente como river plate y boca juniors de argentina sao paulo o el gremio de porto alegre así que esperemos que nuestras futuras promesas tengan el roso internacional que se necesita y sobre todo ad portas que serán fitrones del mundial sub 17 el próximo año y lo que les avisamos ayer se concretó este martes el orlando city del mls anunció a través de su página web que el volante nacional wilder cartagena es nuevo jugador del club de la florida el futbolista de la selección peruana llega a préstamo hasta el final de la actual temporada el club de la minor league soccer anunció que el meocampista de 27 años llega a préstamo desde la liga calva de emiratos árabes unidos aunque llega con la opción de extender su contrato por un año adicional en el 2023 así que todo dependerá de sus actuaciones en el club de los leones púrpuras de esta manera cartagena compartirá equipo con su compañero de la selección peruana pedro galese y se espera que se pueda incorporar rápidamente al equipo que está actualmente disputando la temporada regular del mls como se recuerda wilder cartagena ya juegan al extranjero en clubes como el goy cruz de la argentina y el veracruz de méxico con el equipo de medio oriente jugó en 27 partidos dando una asistencia aunque hay los fijos en el once titular del equipo amarillo con la llegada del volante peruano ya son seis compatriotas cuando en la mls ya que se sumamos a pedro galese también se encuentran alexander callens raúl ruidías y jordi reina porque marcos lópez ya no jugará en esta liga y lo que se venía voceando desde hace varios días se llegó a confirmar el día de hoy el fichaje de marcos lópez por el feinor de la eridivisie como se recuerda el club neerlandés está buscando desesperadamente a un lateral izquierdo para cubrir el puesto que dejó libre karil malasia que se marchó al manchester united de la fermier league por lo que los de rotterdam estaban negociando desde hace varios días la compra el futbolista del san jose airquakes del mls pues bien se pudo conocer este martes en la mañana peruana que el club rojiblanco habría cerrado el contrato del lateral peruano así lo confirmó el periodista 10 bien en eeuu jeff carlyle las fuentes le dijeron ahí es bien que el defensor de san jose airquakes marcos lópez fue transferido al feyenor paul tenorio informó a principios de esta semana que la oferta de feyenor de estaba en el rango de siete cifras lópez no tenía contrato al final de esta temporada por lo que es bueno para san jose cerrar un trato ahora hasta la grabación de este vídeo el club de rotterdam faltaría que oficialice esta transferencia en sus redes sociales pero es sólo cuestión de horas para que lo haga lo cierto es que ya podemos hablar del pase de un futbolista peruano a una liga de primera división europea con lo que ya podemos desechar varios mitos que se tienen con respecto a la mayor ley soccer de que no venden jugadores a ligas del viejo continente o que si por no ir a un mundial tendríamos a menos futbolistas en una liga de buen nivel de europa no repitamos como borregos estas cantaletas que no son ciertas y con este fichaje las descartamos de una buena vez hace un par de semanas atrás mataron a luis iberico por decir que quería jugar en el mls y ahora dónde estarán esos asesinos de los teclados porque el crecimiento de marcos lópez en su equipo es el que abrió las puertas a europa el lateral de 22 años ha jugado en 19 partidos y anotado un gol de manera oficial en la mayor y soc además ha sido constantemente convocada a la selección peruana bajo el mando del ex técnico argentino de la blanquilla roja ricardo garec y ahora da el gran salto a la eridivisie a uno de los clubes más grandes de este país midiéndose con históricos como el ajax de amsterdam o el pc ubendove de esta manera sumamos a un compatriota más en países bajos ya que miguel araujo ferrando pacheco y gonzalo sánchez se encuentran en el recién ascendido el m que he hecho se de paso hoy se encontraron en países bajos esperamos entonces que a todos les vaya bien en este país que está mirando de cerca a nuestros compatriotas por el partido pretemporada el alfa t de cristian cueva y ahora álex valera le ganó por 3 a 1 al randolgi de la segunda división de eslovenia el volante nacional fue titular cuando sólo el primer tiempo cumpliendo una buena actuación como siempre está dando movil su en todo el frente de ataque mostrando el chocolate peruano que le conocemos encima de todo se mandó con una asistencia su equipo ya lo perdía por la mínima diferencia cuando a los 14 minutos se asoció por la izquierda con ayman al calif con quien armó un par de paredes atacando el espacio vacío para que el delantero saudí anote el empate transitorio tras un buen pase de cuevin luego vendría el segundo gol del equipo árabe a los 22 minutos y el tercero caería en la segunda mitad cuando se cambió al equipo completo del alfa t ahora el equipo verde azul se irá trabajando en su pretemporada en eslovenia donde esperan con ansias a su reciente refuerzo álex valera que por lo pronto se despidió de universitario deportes con un vídeo en sus redes sociales y con el siguiente mensaje agradezco infinitamente al club por la gran oportunidad a los hinchas por la confianza y el apoyo en cada partido a mis compañeros al cuerpo médico y utilería gracias a ellos creamos una gran familia un gran grupo me ayudaron a tener esta gran oportunidad en mi carrera voy a aprovechar al máximo siempre los llevaré en mi corazón y dale u esperemos entonces que a la legión de futbolistas peruanos en árabe saudita sigan teniendo buenas actuaciones no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas noticias nacionales solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chau